Saludar al honorable representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical, Carlos Cuenca. Muy buenos días, representante, y bienvenido a Marandúa. Laura, muy buenos días a usted, a la mesa, y a todos los oyentes. Un saludo afectuoso. Bueno, hablamos con él hoy porque hay un proyecto que usted radicó en los últimos días, representante, que tiene que ver con las capitales de la Amaso Orinoquía, un proyecto que resulta muy, digamos, interesante para municipios como San José del Guaviare porque está proponiendo usted cambiarles la categoría. Cuéntenos un poco en qué consiste ese proyecto que usted radicó. Bueno, Laura, esta es una iniciativa que vengo desde hace bastante tiempo tratando de que sea ley de la República y que, como usted muy bien sabe, es una ley orgánica. Yo hice la propuesta en el plan de desarrollo del gobierno del presidente Gustavo Petro y, pues, realmente no tuvo eco. Pero he venido en distintas mesas de trabajo, tanto con el Ministerio de Hacienda, la doctora Sandra Ortiz, que es la directora de regiones del Gobierno Nacional, y el ministro Velasco tratando de que la iniciativa se logre porque sería, yo creo, que el pago a una deuda social de hace, pero muchos, muchos años. Esto, de paso, abriría la puerta a que, definitivamente, en este país no existan municipios de sexta categoría y que el gobierno nacional tenga la mejor intención acerca de lo que es justicia social. Vea, el proyecto consiste en que agregar un parágrafo al artículo sexto de la ley 136 del 94. Hoy, los requisitos para subir de categoría son requisitos de competitividad y estos requisitos podrían tardar hasta 10 décadas. Usted muy bien sabe que nosotros, nuestras capitales, en este caso Arauca, que es de Cuarta, Lograba Cuarta, usted muy bien sabe que también tiene regalías, Puerto Carreño es esta, Inirida es esta, San José de Guaviar es esta, Mocoa es esta, Mitú es esta y Leticia es esta. Entonces, basándonos en unos temas de biodiversidad, de cuidar el medio ambiente, de Amazonía, no que sea un discurso demagogo, y sobre todo cuando se está por fuera del país, sea el gobierno que sea, porque siempre nos han utilizado de esa manera, de manera pragmática, pero se van a vender una idea demagoga, que nunca realmente se hace lo que se debe hacer y pagar esa justicia social y llevar inversiones a que hoy los alcaldes de estas capitales no administren pobreza. De paso, les cuento que esto también es un beneficio grande para los concejales de cada municipio porque obtendrían subir sus honorarios, unos honorarios que hoy son vergonzosos. Entonces, al modificar ese parágrafo por esos requisitos de competitividad que no vamos a quitar, pero que le estamos agregando ser capital de departamento, nos podría llegar ese gran beneficio, esa gran ayuda y ser de tercera categoría. ¿Por qué tercera, Laura, me puede preguntar usted? Porque hoy cumplimos un requisito básico que es que para llegar a ser de tercera una de las peticiones que hay es tener entre 30.000 habitantes y 50.000, y sabemos que en esas siete capitales lo cumplimos. Sí, lo cumplen. Más de 30.000 habitantes los tenemos, por supuesto. ¿Y qué otros beneficios tiene que seamos de tercera categoría y no de segunda, por ejemplo? En el de segunda, en ese caso, se nos sube ya a partir de 50.000 un habitante. Sí. ¿Ve? Sí. Los recursos, y ustedes muy bien saben que esto tendrá impacto fiscal. ¿En qué sentido? No porque se pida que la bolsa del CGP suba, porque el impacto sería para el Estado, sino que lo que estamos pidiendo en el proyecto es que haya una redistribución de esa bolsa. Y yo tengo conocimiento del caso cuando se creó el municipio de Barranco Minas. El concepto que me dio la Oficina de Impacto Fiscal del Ministerio de Hacienda era que no existía un impacto fiscal para la bolsa del CGP, sino que el impacto era para el resto de municipios del país por generar una redistribución. Eso es lo que estamos solicitando. Usted me pregunta cuánto es el monto. Yo estaría hablando aproximadamente de unos 200.000 millones por vigencia, que sí le caen muy bien a estas regiones, ¿cierto? Y, pues, es muy poco el costo para los casi 1.104 municipios con los que hoy cuenta el país. Este proyecto, entonces, apenas es radicado. ¿Cuál es el proceso que tienen que hacer y el camino que le queda en el Congreso? Bueno, Laura, valiéndose que hoy represento la presidencia de la Comisión Tercera, fue radicado por Cámara. Y yo, ojalá, lo que pueda es lograr, dentro de la Comisión cuento con dos personas que hacen parte de uno de nuestros departamentos, como lo es la doctora Karen y la doctora Lina Garrido, que representan el departamento de Arauca. Entonces, la idea es que esta semana ojalá logremos que la mesa directiva de la Cámara haga el reparto para yo poder designar ponentes y dar el primer debate lo antes posible en Comisión Tercera. Luego pasaría a Comisión Tercera de Senado. La invitación mía al Gobierno Nacional es que esta es una manera de vender una iniciativa con muchos beneficios. Yo sé que hoy agregarle o quitarle 50 mil pesos a Bogotá, Medellín, a Cali, a Barranquilla, puede que no sea tan significativo. Pero que nos agreguen a nosotros 30, 28, 25 mil millones, sí va a ser de verdad relevante. Ahora, esto va a generar el hecho de que la ciudadanía sepa elegir sus mandatarios de acuerdo a la capacidad de gestión que tengan. Aquí no se trata de que porque es de tercera le va a llegar tanta plata. No, aquí lo que se trata es que trabajen y que trabajen por la comunidad para que los recursos sean desembolsados y hagan los mejores beneficios en este sitio que tanto lo necesita. En este caso, representante, hablando de ese proceso, ¿tiene usted el acompañamiento de otros representantes de la región que se han sumado a este mismo llamado? Bueno, Laura, yo he venido recibiendo a partir del día miércoles y lo hablé con muchos colegas antes de lograr erradicarlo, que por favor fueran hasta la secretaría para que plasmaran su firma y me acompañaran como autores. Aquí estamos hablando de siete capitales de departamento, haríamos un total de catorce congresistas, que estoy seguro que nadie va a ser egoísta en decir que no la apoya, pero adicionalmente nos tendremos que convertir todos en los voceros, en la plenaria de la Cámara, en el Senado de la República, para así como los senadores van a las regiones nuestras a buscar votos, pues que sea el momento de que la región se vea dignificada por ellos, bien representada por ellos y nos apoyen y esto sea realidad. Les recuerdo que el proyecto, para que tenga su inicio, debe ser aprobado antes de terminar la vigencia. Esta es una ley orgánica. La ley orgánica, la ley ordinaria, la diferencia, la votación, el número de congresistas que deben tener votos en su mayoría por este tipo de ley. Bueno, entonces, pero hasta ahora no se ha sumado ninguno. Sí, pues varios han llamado, ya está en la secretaría, tal cosa, tuve el acompañamiento de Camilo Ávila, me llamó el doctor Bermúdez de Guaviare, me llamó, las dos niñas de Arauca están conectadas, me llamaron de Leticia, el doctor Quevedo ha estado interesado en el caso, pidió que se lo explicara, y estoy atento a que el acompañamiento sea masivo, el doctor Londoño me llamó también del departamento de Bichada, entonces, estamos muy prestos a que esta iniciativa, no solo sea para nosotros lograr un gran esfuerzo hacia la equidad y hacia lo que queremos en nuestras regiones, pero también yo creería que el gobierno nacional le hago la invitación desde este medio de comunicación para que lo acoja y que ahí sí, como dicen vulgarmente, saque pecho a nivel nacional. Sí, estos argumentos con los que usted, digamos, defiende este proyecto representante, pues es parte de esa Colombia profunda que este gobierno particularmente ha reconocido y que se supone son parte de esa prioridad, entonces, dice usted, es momento de que se pague esa deuda histórica que han tenido con nosotros en estas regiones olvidadas, donde nos cuesta más la vida en medio de estos altos costos que hay en el país, aquí sigue costando más. Así es, porque es que, Laura, para nadie es un secreto que muchas de nuestras regiones no tienen ni siquiera vía de acceso, aquí en este micrófono, a usted se lo expresaba, de una ocasión, cuando llevar un kilo de tomate a Guainía, a Baupés, a Amazonas, oscila entre 6 mil y 10 mil pesos porque eso cuesta el flete, no los tomates, entonces, estas regiones sí debemos enfatizar en que necesitan un enfoque diferencial. Y voy a hacer un comentario y no lo hago de manera destructiva, sino quiero dejarlo como una reflexión. Ustedes muy bien saben que desde hace un par de semanas están anunciando el gobierno nacional, con bombos y platillos, que la COP16 en Cali, el símbolo va a ser la flor de Inirida. Si es una flor endémica, ¿por qué el evento no se llevó en Inirida? Porque le producimos vergüenza al Estado de que vayan y vean todo ese reguero de pobreza, de miseria, de basura, de necesidades básicas insatisfechas, y sobre todo de que hoy se tenga una minoría en lo más, pero en lo más reducido que podamos llegar a tener. Entonces, a mí sí me parece que es el momento. Que hagan un alto en el camino, de que digan que es lo bueno, que es lo malo, efectivamente aquí elegimos un gobierno del cambio. Pero es que yo creo que uno debía coger lo bueno y debía coger lo malo, sin ser egoísta y sin gobernar con retrovisor. Bueno, y representante, hablando un poco de ese gobierno que está tramitando las reformas, ¿ustedes están pendientes en la Cámara de qué reforma? ¿Cómo va la discusión? Entiendo que era la reforma laboral la que estaba pendiente. Sí, la laboral, la laboral. ¿Cómo va? Yo de verdad, así como fui de crítico en la reforma a la salud, porque yo sé que se necesita. Y para nadie es un secreto que la reforma a la salud necesita. Pero así no. Esa ha sido. La reforma laboral, yo creo que es a la que más temor le tengo. Hay un estudio hecho por grandes consultores, columnistas, opinadores de este país y empresarios, donde en el mejor de los casos, hoy como está planteada, se perderían 160 mil empleos. En un caso intermedio, 470 mil. Y siendo un desastre, 850 mil empleos. Entonces yo creo que a esto sí hay que ponerle un alto en el camino, hay que ver qué conviene, qué no conviene. Y si usted sabe que la posición de mi partido y la mía ha sido este tipo de propuestas que generan un retroceso en el Estado, no apoyarlas. Sí, entonces sigue esa discusión en el tema laboral. Pero ya, ¿en qué parte va esa reforma laboral? No, la reforma no ha salido. Lo que tengo entendido es que no ha salido de comisión séptima. Ah, todavía no ha llegado a la plenaria para entonces hacer ese seguimiento. Pues, representante, estamos... La que, perdón, la que ya está en plenaria es la pensional de Senado. De Senado, sí, pero no. Hablo de la laboral que está en la Cámara, que es la que les corresponde a ustedes. Estamos ahí muy pendientes de esa también por las críticas justamente que ha tenido y el impacto que podría tener en el tema laboral en todo el país y especialmente también en esta región. Representante Carlos Cuenca, nos quedamos con mucha expectativa de este proyecto que usted radica, que viene con esta expectativa de aumentar o de cambiar la categoría de este municipio para así mismo poder tener más beneficios y traer más recursos a estas regiones. Estaremos entonces muy pendientes y atentos. Ojalá tenga usted todo el apoyo de los representantes de esta región también. Laura, pues, simplemente agradecerles a ustedes por siempre poderme dar ese espacio, que sean nuestros voceros, que a ustedes los escuchan en todos los rincones del departamento y de muchas zonas del país, para que esto haga eco y efectivamente, pues, podamos tener ese gran beneficio que sea ley de la República antes de 31 de diciembre. Inclusive, si nosotros esto pudiéramos tenerlo antes de 31 de julio, creeríamos que de pronto no podíamos esperar una vigencia, porque como usted muy bien sabe, a 31 de julio, a mediados de agosto, ya se hace el corte de lo presupuestal para el siguiente año. Entonces, sería muy influyente esa voz de ustedes, ustedes que lo viven, que también viven en una capital que es de sexta categoría, para que difundamos y para que sintamos ese apoyo masivo. Y, ojalá, no, esto no se llene de egoísmo, porque no podríamos pasar hoy. Hoy, para mí, es una vergüenza que en este país haya municipios de sexta categoría. Pero sería abrir la puerta a que a un futuro ya no exista. Y poderle dignificar, no solo al administrador de turno, que es el alcalde, sino también a sus habitantes que tanto lo necesitan. Mira, con 28, 30 mil, 40 mil millones que llegue a subir una vigencia, fácilmente se construye, se toma agua potable en un municipio de estas, se hace un relleno, se construye una petar, o muchas necesidades que nos acarrean a diario. Entonces, muchas gracias por tu llamada a la mesa y a los oyentes. Ahí estaremos siempre presto a estos micrófonos. Claro que sí, estaremos muy pendientes. Gracias, representante Carlos Cuenca. Feliz día. Abrazo.